¡Esto es una mierda! ¡Y esto! ¡Dice! ¡A fin! Perú es un país que tiene menos restricciones para desarrollarse. Y mucho turismo, mucho más. ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Sin pensar en nada y que vamos a esta gran velocidad Tu cabello inmaculado y tus ojos de princesa y aún no tengo la certeza. empieza, que conmigo vas a estar. A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, epidemiólogos. Porque siempre han de agarrar al más pendejo. Con una nueva política social, con opciones productivas para realmente combatir de fondo la pobreza y encauzar a sectores de nuestra sociedad. Hoy las tarifas de luz son más baratas para los hogares, los comercios y la industria que se vuelve cada vez más competitiva en nuestro país. En este año, se acabaron los gasolinarios. Y de acuerdo con diversas mediciones de la sociedad civil y del propio Inegi, que es órgano autónomo, la violencia se ha ido reduciendo. Se ha ido recuperando la tranquilidad de las familias en diversas regiones del país. ¡Ataque! 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 Dentro de Tiochinapa, a nosotros si nos cala, y lo estamos exigiendo, ya es una explicación y ya es una explicación que nos quita la verdad. Hoy es el tiempo de que tomemos el mando, Latinoamérica dormida, esto es el más o menos. Música Música No tengo solución, ya no tengo solución. Música No, no quiero ser normal, no como los demás, prefiero cantar. No, 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 no quiero ser normal, no como los demás, prefiero bailar. Hoy solo quiero ser yo, no pretendo que me quieras ni que me entiendas. Hoy solo quiero ser yo, cantar esta canción. Y sé que soy un tipo raro, que solo quieres soñar, en busca de nada, encontrando felicidad. Y que te quede claro, no tengo solución. Ya no tengo solución. No, no quiero ser normal, no como los demás